Estoy en el Estadio Shuyangbei, aquí en Shanghai, y este estadio es un complejo inteligente que fue transformado justamente por Huawei. Cuenta con un centro de operaciones donde se supervisa energía, tráfico, asistentes, seguridad, el juego y más. A mis espaldas tengo un visor 3D que te permite proyectar imágenes de este estadio. Y es un caso de éxito que sin duda puede ser llevado a México. La digitalización de un estadio permite eficiencias y una mejor experiencia, como conexión a redes y compartir contenido. Este estadio cuenta con una capacidad para 72 mil personas y tiene más de 1.600 cámaras dentro y fuera de sus instalaciones. La transformación digital de estadios es una área de oportunidad para México, sobre todo de cara a la Copa Mundial. Para Ideas de Negocios, Miguel Payanes. Gracias. 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 Gracias.